Bueno, pues hola a todos chicos, este es un vídeo un tanto raro porque no estoy acostumbrado a hacer estas cosas Pero bueno, como veis ya no he hecho mi saludo de siempre y es porque hoy no os vengo a hablar como Nick Os vengo a hablar como Pedro, como la persona que está detrás de todo el canal, detrás de todos los vídeos, de todo el tiempo de edición De todo el tiempo de grabación, de todas las ideas, todos los proyectos, bueno de todo en general Y no sé, es un vídeo así un poco serio, hablando y tal, de fondo tenéis unas partidas de survival games Porque bueno, no me apetecía hacerlo en modo vlog, una básicamente porque tampoco me apetece Y otra porque llenaría, los últimos vídeos ya han sido dos vlogs y llenaría el canal de vlogs y no me gusta Prefiero que tengáis un gameplay de fondo y bueno, si queréis verlo lo veis y si no simplemente con escucharme me llega Y bueno chicos, como veis en el título, la falta de motivación Bueno, estoy en una época un poco desmotivado en el tema de Youtube Y ahora bueno, explicaré, daré mis razones y todo lo que tengo para esta falta de motivación Pero bueno, simplemente era un vídeo para que lo supierais, quería hablar con vosotros Quería agradeceros también a muchos de vosotros el apoyo que me habéis dado por Twitter Porque lo he comentado y he dicho un par de cositas Y me habéis apoyado y bueno, mis colegas, mis familiares, mis personas cercanas también me han ayudado un montón Y no sé, han estado ahí y lo agradezco un montón Y bueno, ¿a qué se debe esta falta de motivación? Pues no sé, yo creo que se debe a mi situación actual Ahora mismo estoy un poco estresado con los estudios Y no sé, estoy en una situación muy complicada También estoy en la autoscuela y me lleva mucho tiempo Porque tengo clases todos los días Y aparte de eso también tengo que hacer test Para poder presentarme al examen Luego de eso ir a más clases prácticas Para luego presentarme al examen práctico Eso me requiere mucho tiempo Entonces, no sé, estoy un poco estresado en ese sentido Y otra cosa que me afecta No directamente porque no me molesta Es algo que a mí me alegra Pero en el fondo me... No es que me moleste Pero digo, ¿por qué yo no? Es decir, ahora os explico para que lo entendáis Pues no sé, he tenido colegas Que bueno, que yo que sé Los conocía y... Y tenía más o menos mis suscriptores Y ahora mismo están muchísimo más por encima mía En suscriptores Y no sé, han tenido oportunidades Por ejemplo, que yo no he tenido Entonces, ¿por qué yo sí y yo no? ¿Por qué? No sé Es esa impotencia de ver Como gente que tenía tu mismo número de suscriptores Ahora está en una muchísimo mejor posición que tú Y tú sigues aquí debajo Entonces, no sé Lo veo un poco injusto Me alegro mucho por mis compañeros Porque también se lo merecen Y no sé Pero me fastidia el hecho de que... Ver gente Cumplir su sueño Y yo tener que quedarme aquí abajo Mirando para ellos Y no me apetece quedarme mirando para ellos Tampoco me apetece que ellos no lo cumplan Es decir, a mí me parece muy bien que ellos lo cumplan Pero me gustaría estar cumpliéndolo con ellos Ese es el tema Entonces, bueno Eso también me ha desmotivado También lo comenté en Twitter Ese ha sido uno de los motivos por los que quise entrar a una serie Como era Surviland Porque es una serie que tiene mucha repercusión Ahora mismo en YouTube Y sobre todo en el mundo de Minecraft Y sería una oportunidad para darme a conocer Para demostrar que soy capaz Y que puedo Darlo todo en este mundo que es YouTube Y valer para esto en serio Entonces Me hubiese gustado Pero bueno, no he tenido esa oportunidad Y tampoco pasa nada Pero bueno No me quejo del apoyo No es que me queje del apoyo Porque yo no estoy descontento con el apoyo Sí que a veces a lo mejor Me esperaba un poquito más O a veces eso Me espero más y Y el tema Pero No me quejo del apoyo Yo estoy muy contento con vosotros Y la verdad estoy contento con el canal en sí Pero Es ese hecho de Mirar desde abajo Gente que ahora mismo está arriba Entonces Es algo complicado Porque nunca me había pasado esto Sí que ya conocía youtubers grandes Pero para mí siempre habían sido grandes Porque yo no los había conocido cuando eran Canales pequeños Por así decirlo Entonces No sé Es raro Aparte No sé Esta gente Estos que Se supone que Eran tus colegas Es como que ahora No sé Están en una mejor posición Tienen acceso Por así decirlo A grabar con más gente Con más suscriptores Y como que pasan un poco de ti Y no lo veo del todo ético No sé Igual me estoy metiendo demasiado en el salseo Pero No sé Lo veo un poco así No sé No Yo Y esto lo tengo hablado con Por ejemplo con Koke Y con Mike Muchísimas veces Si yo tuviera la suerte De tener una oportunidad De que mi canal Creciese Creciese Como es el caso este Así da Por un boom Por así decirlo Que hace que tu canal crezca Y vaya bien Durante un montón de Un tiempo Y consigas Por así decirlo Pues una repercusión Yo haría todo lo posible Para que mis compañeros También tuviesen esa repercusión Y poder estar En la misma posición Que mis compañeros Y disfrutar Con ellos Ese sueño Entonces bueno No sé Lo veo un poco Un poco Mal En ese sentido Mal no es la palabra Poco ético Digamos Entonces no sé Igual os estoy dando un poco la chapa Chicos Pero necesitaba Desahogarme un poquito Necesitaba decirlo Y bueno Ya sabéis que en el último vídeo En el de situación actual Os dije que Bueno Que estoy un poco Falto de tiempo Por temas de eso Lo digo siempre De estudios Autoscuela No me voy a enrollar con eso ahora Y Y seguramente Habrá días que no haya vídeo Y espero que la falta de motivación No me No me dure demasiado Porque Porque bueno Es lo peor Que le puede pasar a un youtuber Que esté falto de motivación La motivación no es todo La motivación es lo que hace Que te pongas a grabar Que te pongas a editar Que quieras subir un vídeo Que quieras jugar Que tengas ganas Y ahora mismo no las tengo Chicos Entonces No sé Poco a poco Espero irlas recuperando Hablando con vosotros Por Twitter Y con colegas Me voy animando Poco a poco Pero bueno Requiere tiempo ¿No? Y requiere dedicación Y bueno Simplemente era Para comentaroslo Chicos No es para Venir aquí Y dar pena Simplemente era Para que supierais La situación Y todo el tema Y bueno Que sepáis ¿No? Que pasa en el canal Y todo eso Y que me pasa A mí A mí Que soy yo El que está detrás De todo esto Entonces Yo creo que Nada más que deciros Chicos Espero que Que me entendáis Y que Antes de Criticarme De Forma destructiva Pues Os pongáis De mi lado Y veáis la postura Desde mi lado Las críticas Constructivas Siempre las acepto Así que Bueno Espero que Que os haya gustado El vídeo Que No sé cuál sería Vuestra opinión Me gustaría saberlo En los comentarios Así que nada Ya sabéis Like favoritos Comenten En los próximos vídeos Y hasta otra Adiós